Gloria a Dios te adoramos y Dios a la lucha que estamos en campaña, amado, desistiré. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Yo quisiera explicar un poco este corito. Casi siempre cuando alguna vida que no conoce al Señor se le hace un llamamiento para que venga a los pies del Salvador. Casi siempre hay algo que te dice sí, acéptame, pero por el otro oído, otra cosa te dice, no lo aceptes. No lo aceptes porque mira, todo lo que tú vas a perder, todo lo que el mundo te da y tú por venir a Cristo vas a... Esa es la voz del tentador. El tentador nunca quiere que tú aceptes a tu creador porque nuestro creador es Dios. Y el tentador, ¿ustedes saben quién es? El enemigo. Que es el que siempre infunde en el hombre que haga lo contrario a lo que Dios dice. Por eso dice la palabra que el Hijo del Hombre vino a buscar el salvaje lo que se había perdido. El diablo vino a matar, a robar, a destruir. Y dice, fíjate a lo que vino el enemigo. A matar, a robar y a destruir. Y dice, mas yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Ese es mi Cristo, el que siempre da la vida. Amén. Por eso fue, ¿verdad? Murió en la cruz del Calvario. Y para que veas que de él el poder y la autoridad venció la muerte con poder. A los tres días se levantó. Y está sentado a la diestra del Padre y está aquí en medio de nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar otro coro. Ese que dice, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida no eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Yo voy a cantar otro coro para que en nuestro hermano Manuel busque una palabra para darle lectura. Amén. Porque es una palabra corta ahí, Manuel. Gracias, Señor Jesús. Vamos a cantar ese otro coro que dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí sí hay libertad. Nueve la noche.